Cepa británica será dominante en Estados Unidos en marzo. La mutación del coronavirus, identificada en Reino Unido, está presente en 50 países según la Organización Mundial de la Salud y la variante localizada en Sudáfrica fue detectada en otros 20 territorios. La institución advirtió que una tercera variante preocupante hallada en Japón puede tener un impacto en la respuesta inmunitaria y necesita ser más investigada. Noticieros Teleurban Noticieros Teleurban